Hemos hecho cintas horizontales y verticales, hay otras que son oblicuas, que salen cuando la cuerda de estas funciones que el límite era lo que fuera bueno, pues si m es igual a n más 1 tiene una asíntota oblicua es decir, es una cosa así, tiene una recta así y la función se acerca a esa recta por aquí y por aquí luego también va a tener una asíntota vertical, todas son iguales, por ejemplo si está la asíntota vertical, te va a hacer algo así te va a hacer algo así o algo así o por aquí o por aquí te va a salir entonces yo voy a hacer la más simple de todas para empezar para que eso sea ahora el grado del numerador tiene que ser uno mayor que el grado del numerador x cuadrado x x cubo x cuadrado x cuarta x cubo pero a ti te van a poner por ahora x cuadrado x por ejemplo 2 2 primero primero tú nada más verla sabes que tiene una asíntota vertical ¿no? pues voy a estudiar primero la asíntota vertical que es 2 entonces voy a hacer el límite cuando x tende a 2 por la izquierda el límite tende a 2 por la derecha te coge x igual a 1.99 esto te va a dar más infinito perdón menos infinito y esto si es 2,01 te va a dar más infinito ¿estáis bien, no? vale ahora viene la asíntota oblicua ¿sabes dividir polinomios? bueno pues pasé la asíntota oblicua tienes que hacer esta división ¿te acuerdas que sumíamos, dividíamos entre 2 y bajábamos? ¿sabes dividir eso o no? ahí era la que se era nunca la he hecho ¿te acuerdas? bueno pues tienes que hacer x cuadrado entre x ¿cuánto da? a partir del 1 la rey de 5 ¿te acuerdas? y ahora multiplica x por x x cuadrado y lo resta aquí x por menos 2 menos 2x y lo resta aquí y aquí te queda 2x y bueno, dividí 2x entre x 2x dividido x ¿qué tienes que dividir? está dividiendo no, 2x dividido x pero ya está pero ya está está la división x más 2 dividí tienes que coger primero dividí x cuadrado entre x y hay que ahora multiplica x por x x cuadrado lo resta x por menos 2 menos 2x lo resta menos 2x resta es más 2x 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 entre x 2 y ya no tienes que seguir entonces la asíntota oblicua es ese número que sale esta fracción digo este polinomio esto es una recta que es así es lo que te he dicho una cosa que sale así es una asíntota oblicua pero ahora igual que tenías que saber cuando era si pasaba por encima o debajo si era horizontal o si pasaba por arriba o por abajo si era vertical por la izquierda por la derecha por arriba o por abajo tienes que ver si cuando hay una oblicua la función va a pasar por aquí o por aquí y por aquí o por aquí mi truco es hacer una tabla como esta y con que te coja el 10 y el menos 10 te vale no hace falta guiar 100 tú haces la asíntota y la función y sustituye el número 10 al más 2 12 menos 10 más 2 menos 8 y lo sustituye la función también 10 al cuadrado 100 partido 8 12,5 y menos 10 menos 10 al cuadrado 100 menos 12 menos 8,3 y ahora yo me hago una gráfica y digo un momento chiquitín yo tengo la asíntota vertical que es x igual a 2 y tengo la asíntota oblicua que es igual a x más 2 de aquí te has sacado de una tabla para 0 vale 2 para 1 vale 3 ¿vale? y la dibujo para 0 vale 2 para 1 vale 3 vale y ahora lo único lo que te he dicho es que puede ser o por aquí o por aquí es una de las dos entonces para saberlo me cojo y digo ¿cómo ve? la asíntota vertical ¿cómo es? 2 por la izquierda es menos infinito o sea que va a ser por aquí abajo ¿vale? y 2 por la derecha es más infinito entonces lo más seguro es que sea así y así pero para comprobarlo miro esto como ve si x vale 10 cuando estoy por aquí la función que pasa por encima por debajo de la asíntota que vale más o menos pues si vale más es que pasa por encima y aquí la función que vale más o menos que la asíntota menos está por debajo entonces tiene que ser algo así ¿no? lo acabas de ver ¿no? ¿no?